Los Zuecos es un cuento de Guy de Montpassant que narra la historia sucedida en un poblado de la campiña francesa en donde un sacerdote en la homilía pide a los feligreses que, si hay alguno dispuesto, que se acerque y se ofrezca para servir en casa del señor Omon que vive solo y necesita una chica para que le ayude en la casa. Los padres de Adelaide se acercan a la casa del señor Omon y éste enseguida le ofrece el trabajo de sirvienta interna en la casa. Pero Adelaide, cuando va a visitar a sus padres seis meses después, se presenta embarazada. Y ya damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Los Zuecos Un cuento de Guy de Montpassant El viejo barroco farfullaba las últimas palabras de su sermón por encima de las blancas tocas de las campesinas y de los cabellos hirsutos o engominados de los labradores. Las grandes cestas de las granjeras llegadas de lejos para oír misa estaban colocadas en el suelo a su lado. Y el pesado calor de un día de julio hacía que se desprendiera de todo el mundo un olor acalado a husmo de rebaño. Los cantos de los gallos entraban por la gran puerta abierta, así como los mugidos de las vacas echadas en un campo cercano. A veces, un soplo de aire cargado de aromas de los campos penetraba por la puerta y, levantando a su paso los largos cintajos de los tocados, hacía vacilar sobre el altar las llamitas avarillentas de los cabos de los cirios. —Hágase la voluntad de Dios, amén —decía el cura. Luego se cayó. Abrió su libro de rezos y se puso, como cada semana, a hacer las acostumbradas recomendaciones a sus fieles sobre los pequeños asuntos privados de la comunidad. Era un anciano de blanco cabello que estaba al cargo de la parroquia haría pronto cuarenta años, y se servía de la predicación para comunicarse de modo familiar con sus feligreses. Prosiguió. —Recomiendo a vuestras oraciones a Adeside, que está muy enferma, y también a Paumel, para que se recupere pronto del parto. —No le venía a la mente nada más. Buscó las hojitas metidas en su breviario. Por fin encontró dos y continuó. —Los mozos y las mozas no deben seguir yendo al cementerio por la tarde, como hacen actualmente, porque me veré obligado a dar cuenta de ello al guardia rural. —El señor Césarí desearía encontrar a una muchacha honesta para que le sirva. Tras otro momento de reflexión, añadió. —Es todo, hermanos. Esta es la gracia que os deseo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y bajó del pulpito para terminar su misa. Una vez que los malandín hubieron regresado a su casucha, la última de la aldea, a la vera del camino, el padre, un viejo campesino bajito en jugdo y arrugado, se sentó a la mesa y, mientras su mujer descolgaba la olla, y su hija, Adelaide, sacaba del aparador los vasos y los platos, dijo. —Quizá esta colocación en casa del señor Omont no sería mala cosa, pues, es viudo. No se lleva bien con su nuera, está solo y tiene dinero. Quizá haríamos bien mandándole a Adelaide. La mujer dejó sobre la mesa la olla renegrida, levantó la tapa y, mientras subía al techo, un vao de sopa a los rosacol reflexionó. Él prosiguió. —Dinero tiene, eso seguro. Pero tendría que ser un poco espabilada y Adelaide no lo es. La mujer entonces dijo. —No cuesta nada probar. Y volviéndose hacia su hija, una mocetona de aire ingenuo, cabellos, rubios, mejillas, recordetas y coloradas, como la piel de las manzanas, exclamó. —¿Has oído, tontorrona? Irás a ver al señor Omont para ofrecerte como sirvienta. Y debes hacer todo lo que él te mande. La muchacha se echó a reír neciamente y no respondió. Luego, los tres se pusieron a comer. Al cabo de diez minutos, el padre continuó diciendo. —Escucha lo que voy a decirte, hija mía, y trata de no echarlo en saco roto. Le expuso, con calma y minucia, toda una regla de comportamiento, previendo los más mínimos detalles y preparándola para la conquista del viejo viudo en malos términos con la familia. La madre había dejado de comer para escuchar, y estaba con el tenedor en suspenso, mirando ya al marido, ya a la hija, mientras seguía con concentrada y silenciosa atención la lección. Adelaide permanecía inerte, con la mirada perdida y baja, dócil y estúpida. En cuanto hubieron terminado de comer, la madre le hizo ponerse su gorro y salieron las dos para ir al señor de Seyromont. Vivía, éste, en una especie de pequeño chalecito de ladrillo adosado a los edificios de la explotación agrícola, ocupados por sus colonos, pues él se había retirado de la gestión directa para vivir de rentas. Rondaba los cincuenta y cinco años, era, gordo, jovial, brusco, como buen ricachón, reía y vociferaba tan fuerte que parecía que fueran a venirse abajo las paredes. Se tomaba vaso lleno de sidra y aguardiente, y se le tenía por calenturiento, pese sus años. Le gustaba pasear por los campos con las manos tras la espalda, hundiendo sus zuegos de madera en la tierra feraz mientras examinaba cómo despuntaba el trigo o florecía la colza, con ojo de entendido que disfruta con ello, pero manteniéndose al margen. Decían de él, es un bendito aunque se levante algunos días con el pie izquierdo. Recibió a las dos mujeres. Con la panza, sobre la mesa, mientras se terminaba el café, echándose sobre el respaldo de la silla, preguntó —¿Qué desean ustedes? La madre habló. —Vengo a ofrecerle los servicios como sirvienta de nuestra hija de la IT, según lo dicho por el señor cura esta mañana. El señor Omont miró de arriba abajo a la muchacha y de repente dijo —¿Cuántos años tiene el pichoncito? —Cumplirá veinte para San Miguel, señor Omont. —Está bien. Le da de quince francos mensuales, alojamiento y comida. La espero mañana para hacer la sopa a primera hora. Y despidió a las dos mujeres. Adelaide asumió sus funciones al día siguiente y se puso a trabajar duro, sin decir una palabra, como hacía en casa de sus padres. A eso de las nueve, mientras limpiaba los cristales de la cocina, el señor Omont la llamó. —¡Adelaide! Ella acudió. —Aquí me tiene, amo. Cuando la tuvo delante con las manos enrojecidas y descuidadas la miraba, turbia, declaró. —Oyeme, quiero dejar las cosas bien claras entre nosotros. Tú eres mi sirvienta, pero nada más entendido. No piensen que vamos a mezclar nuestros zuecos. —Sí, amo. —Cada uno en su sitio, hija mía. Tú en la cocina y yo en mi salita. Aparte de esto, todo es de los dos por igual. —¿De acuerdo? —Sí, amo. —Muy bien, vuelvo a tu trabajo. Y ella reanudó sus faenas domésticas. A mediodía llevó la comida del señor a la salita revestida de papel pintado y luego, con la sopa ya en la mesa, fue a visitar al señor Omont. —Ya está todo servido, amo. Él entró, se sentó, miró a su alrededor, desplegó su servilleta, dudó un segundo y luego, con voz donante, llamó. —¡Adelaide! Ella se presentó espantada. Él gritó como si fuera a asesinarla. —Pero bueno, Redies, ¿y tu sitio cuál es? —Pero amo. Él vociferaba. —No me gusta comer solo, Redies. O te sientas aquí, o ahí tienes la puerta. Corre a buscarte un plato y un vaso. —Aterrada ella, se trajo su cubierto balbuceando. —¡Aquí me tiene! Y se sentó frente a él. Entonces él se volvió jovial. Trincaba, descargaba bulletazos sobre la mesa, contaba historias que ella escuchaba, sin atreverse a decir ni pío. De vez en cuando se levantaba para ir a buscar pan, sidra, platos. Al traer el café, puso una sola taza delante de él que se enfureció de nuevo y gruñó. —¿Bien, y para ti? —Yo no tomo. —¿Y por qué no tomas? —Porque no me gusta. Entonces él estalló de nuevo. —Pues a mí no me gusta tomar el café solo, Redies. Si no quieres tomarlo y tienes la puerta, maldita sea, ve a buscarte una taza y a prisa. Ella fue a buscar una taza. Se volvió a sentar. Probó el negro líquido y su una mueca, pero, ante la mirada enfurecida del amo, se lo tragó todo. Luego tuvo que beber la primera copita de aguardiente que después del café, la segunda y la espuela. Luego el señor Omont la despidió. —Ahora ve a lavar los platos. Eres una buena chica. En la cena ocurrió otro tanto. A continuación, tuvo que jugar la partida de dominó y después la mandó a la cama. —Vete a dormir. Yo subo dentro de poco. Ella subió a su habitación. Una buhardilla bajo la techumbre. Dijo su oración, se desvistió y se envitió entre las sábanas. Pero de repente dio un salto aterrada. Un grito furioso hacía temblar la casa. —¡Adelaide! Ella abrió su puerta y respondió desde la buhardilla. —Ya voy, amo. —¿Dónde estás? —Pues en mi cama, amo. Entonces el vociferó. —¡Haz el favor de bajar! No me gusta dormir solo, maldita sea. —¡Y si no quieres, ahí tienes la puerta, red diez! Entonces ella, despavorida, mientras buscaba la candela, respondió desde arriba. —¡Ya voy! Y él oyó el ruido de sus pequeños suecos abiertos en la escalera de abeto. Y cuando estuvo en los últimos escalones, la cogió de un brazo y tras haber dejado delante de la puerta sus estrellas almadrejas de madera junto a los enormes suecos del amo, él la empujó dentro de la habitación rezongando. —¡Pero date prisa, date prisa, date prisa, red diez! Y ella repetía sin cesar, sin saber ya lo que decía. —¡Ya voy, ya voy, ya voy! Seis meses después, cuando un domingo fue a ver a sus padres, su padre la examinó con curiosidad, luego preguntó. —¿No estarás preñada? Ella se miró la barriga asombrada repitiendo, pues, no, no creo. Entonces él la interrogó queriendo saberlo todo. —Dime si no habéis mezclado vuestros suecos alguna noche. —Sí, los mezclé la primera noche y luego las otras. —Pues entonces, bombo al canto, ella estalló en sollozo repitiendo. —¿Qué sabía yo? ¿Qué sabía yo? ¿Qué sabía yo? El viejo malandain los observaba con ojos de vivazes y cara de satisfacción. Preguntó. —¿Qué es lo que no sabías? —dijo ella saltándose las lágrimas. —No sabía que los niños se hacen así. En ese momento entraba la madre. El hombre le dijo sin ira y separando bien las palabras. —Aquí la tienes preñada ya. Pero la mujer se enojó, rebelándose por instinto, insultando a voz en grito y su hija llorona llamándola palurda y pelandrusca. Entonces el viejo la hizo callar y cuando cogía su gorra para ir a hablar de sus asuntos con el señor Omonte, claro. —Es más tonta incluso que lo que yo creía. No sabía ni lo que hacía esta cateta. En el sermón del domingo siguiente, el viejo cura publicaba las amonestaciones del matrimonio entre el señor Omonte y Celeste Adelaide Malandain. Fin. 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 Fin.